Nosotros somos amigos Desde que nos conocimos Y a partir de ese momento Nuestros sueños compartimos Y ahora vamos por el mundo En busca de otros amigos Que quieran como nosotros Jurar a este mundo que está mal herido No queremos ya más guerras Ni países divididos No queremos más fronteras Queremos un mundo unido Donde todos sean hermanos Donde el odio esté vencido Pues la raza es una sola Y no importan blancos, negros o amarillos Ahora somos solo cinco Pero estamos convencidos Que mañana ya seremos Varios millones de niños Y que juntos cantaremos La marcha de los amigos Pues la raza es una sola Y no importan blancos, negros o amarillos Y no importan blancos, negros o amarillos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!